Bienvenidos a una entrega más de olores y sabores. En esta ocasión hablaremos de sopa, precisamente de una sopa que a muchos les encanta, al punto que aseguran es de las mejores en El Salvador. Hablamos de la sopa de patas, que por años han vendido en el mercado Tineti de San Salvador. Resulta que hace poco desarrollaron un festival de dicha sopa, así que aprovechamos para darnos una vuelta y conocer a algunas de las vendedoras, en la mayoría señoras que por décadas han estado en este lugar preparando tan delicioso platillo. Eso en nuestro primer bloque, en el segundo nos vamos para Santa Ana. Le presentaré una opción bella para turismo local. Hablo de un restaurante ubicado entre cafetales donde preparan platillos que a usted le encantarán. Entonces comencemos a describir, para que tenga opciones donde comer rico, apoyando a los nuestros. Esto es Olores y Sabores, el programa que de verdad promueve a los emprendedores gastronómicos de El Salvador. Quienes visitan el mercado Tineti de San Salvador, conocen que aquí se encuentran unas señoras que no son doctoras, pero saben perfectamente cómo quitarle un malestar a muchos. Es lo que por años se ha dicho, y nos referimos a la famosa sopa de patas de este lugar. Delicioso platillo que encontramos de lunes a domingo en decenas de puestos y que muchos llegan a consumir para que los reanimen, o como dicen a los salvadoreños, para que les quite la goma. O sea, los golpes que les dejó haber tomado un día antes. Usted sabe que eso es cosa seria, pero a todo esto, ¿qué tan cierto será entonces que este supón parece que hace milagros y lo deja uno como nuevo? De quitarla, la quita, pero también hasta se duerme. Porque la gente se siente débil, al tomarse la sopa les dice que le da sueño, no se va. Vaya cosa, así o más claro, y conste que lo dice una de las cocineras más reconocidas de este mercado, Ana López, quien nada más y nada menos, tiene 50 años vendiendo sopa de patas en estas instalaciones. Asegura que a estas alturas de la vida conoce cientos de historias de hombres y mujeres que han llegado a su negocio en busca de la reanimante sopa. Algunos llegan hasta sin saber cómo se llaman por los malestares, pero en cuestión de minutos, al tomarse el sopón, quedan renovados. Y entonces, ¿cuál es la misteriosa clave? Dice que el toque de la sopa, la concentración de los ingredientes, hacerla sin tacañerías, o sea, cargada de verduras, especias, nervios, tripas, etc. Pero además, lleva ciertas cositas que no las puede revelar porque son secretas. Eso nos lo reiteró. Sin embargo, nos dijo lo principal de la preparación. Se compran las patas, se compra la tinta, todo eso se coza en una sola olla, y al día siguiente, tiempo lleva como más de una hora. Sigue haciendo que se coza, ya cuando esté cocida, se saca, se parte, y el caldo que queda del jugo de las patas, ya se le echan las especies. ¿Han terminado? ¿Cuáles especies se le echan? ¿Me le puso el tiempo de cocinar? ¿Algunas? ¿No todas? Eh, le echan chile guaca, chile ciruela, orégano, un montón de cosas. Ok, entonces la idea está. Todo eso permite que en este lugar se venda una sopa de respeto, una sopa que le da vida nuevamente a uno, y vale aclarar algo. Todo lo anterior no significa que al mercado llegan solo personas de goma. No, no lo vaya a malinterpretar. Me refería a dicho segmento de población. Esos efectos son para ellos. Ya en general, esta sopa es disfrutada por familias enteras para decirle que hasta niños llegan con sus papás y ordenan esta delicia. En esta ocasión, quien llegó también fue Sonia Salazar. Dice que con frecuencia se echa el sopón porque honestamente es buena y la hace sentir bien. Ven, o sea que aquí llega quien desea una sopa que vale la pena. Y esta, no hay duda que lo es. Ya si usted lo que quiere es volver a la vida, eso ya es otro rollo. Pero aquí parece que es el mejor lugar. Eso dicen las vendedoras. Bastante cuando llegan de goma, vean. Los vas a estudiar bastantes y ya van reanimados. Con razón el mercado TINETI es reconocido por este platillo. Una delicia en todo el sentido de la palabra, que usted debe probar para reanimarse o simplemente para disfrutar una de las opciones que predominan en la lista de comida salvadoreña preferida. Este mercado se encuentra en la calle Delgado, zona de la Plaza Zurita. Más de 20 personas ofrecen sopa de pata de lunes a domingo. Ahí le dejo el dato. Me atrevo a decir que de cada 10 salvadoreños, 7 dicen me gusta la sopa de patas. Para gusto los sabores, ¿verdad? Pero nadie le puede quitar el mérito que se merece este platillo. Y en este caso, es la razón por la cual, recientemente la alcaldía de San Salvador, llevó a cabo el festival de la sopa de pata en el mercado TINETI. Lo hicieron aquí justo porque ha dicho platillo a bandera el lugar. La idea es promover aún más a las cocineras que ve en pantalla. Decenas de mujeres que por años, así como lo escucha, por años han preparado sopa en este lugar. Por la actividad, este día no estuvieron en sus cocinas, pero de igual manera, el toque de la sopa no se pierde. ¿Y cómo? Eso fuera pecado, dice la niña Anita. Sí, la señora que tiene 50 años, haciendo sopa. Bueno, primeramente mi madre es la que ella vendía sopa de pata. Entonces yo, como yo andaba con ella, pues seguía el ritmo de ella, vender sopa de pata. Ya tengo 50 años de estar. ¿Pero por qué la sopa del TINETI es tan buena? Para determinarlo, se tendrá que hacer un estudio, dicen muchos. Pero así, a ojo de buen salvadoreño, todos dicen que es porque las cocineras mantienen recetas ancestrales, usan ingredientes frescos y preparan todo como se debe. Con esto, me refiero que ingredientes, los ingredientes específicos, llevan horas y horas de cocción. Y eso se debe respetar al pie de la letra, para que los sabores calidad se sientan en cada plato servido. Pero además... Primeramente, el aseo. Segundo, darle el toque a la sopa. Tercero, la amabilidad con la gente. ¿Me entiendes? Me detuve a platicar con Ana López porque tiene una gran historia, al igual que otras vendedoras. Su negocio se llama La Tía. Y estoy seguro que muchos ya lo conocen. Niña Ana, aparte de famosa, es humilde. Tiene los pies en la tierra. Y lo comprobé cuando me dijo que en realidad todas, pero todas las sopas de pata del Tineti son buenas. Lo dijo refiriéndose que las otras vendedoras también tienen lo suyo. Y a nadie se le puede restar mérito en el trabajo que hace. Bueno, vi que yo a eso no le puedo decir porque todas estamos en lo mismo. Unas cocinan de una forma, otras cocinan de otro modo. Entonces, la verdad es que las cosas de que, como le digo, es hacerla, que la sopa quede lo más rica que pueda. Eso ha permitido que en este mercado haya una gran cordialidad entre las comerciantes. Aquí la idea es que el cliente diga que en general las sopas son buenas. Y es algo que se ha logrado por años. Claro, cada quien tiene lo suyo, pero coinciden, como ya lo dije, que el toque está en la cocción de cada ingrediente. La sopa es exquisita, o sea, es un toque exquisito de que, como se dice, el toque se lo da la pata y la tripa, las especias y es un sabor único, un sabor único y es como, es reservado, o sea, no le puedo dar la receta. Quiero destacar otro punto importante. Las abuelitas que en este lugar cocinan ya heredaron las recetas. Algunas aseguran que son tercera y hasta cuarta generación preparando sopa de pata y han mantenido el toque de sus antepasados de manera exacta. Lo mismo busca hacer Carmen. Apenas tiene un año de manera independiente vendiendo este platillo y los clientes la han aceptado muy bien, pero precisamente es porque no cambia la receta. Si lo llegara a hacer, está consciente que el negocio se le cae. Bueno, primeramente el cocimiento de las patas. Las patas con la tripa que hay aproximadamente tiempo o tres horas. las patas y luego ya el siguiente día se le preparan lo que es las especias. Es el que le da el sabor, las especias. Se prepara con la misma agua que han cocido las patas. Luego se le pone la yuca, el elote, repollo y cebolla, chile verde, perejil de ahí lo demás es lo que ya no le puedo decir. Pues la sopa está excelente, las personas también, aunque humildes, nos atienden muy bien. Así es que venimos periódicamente a saborear un plato típico de patas. Así que ya lo sabe, si desea tomar, si desea probar una deliciosa sopa de pata, esta opción le caerá como anillo al dedo. El sabor, la concentración, la cocción de los ingredientes es la perfecta, por eso se comprende la demanda que tiene y en cuanto precio, todo depende de usted. Hay combos desde $2.50 hasta platos completos de $5 o $6 según nos dijeron en el propio lugar. Sopa hay todos los días, de lunes a domingo, desde las 11 u 11 de la mañana. Así que pilas, ¿quién quita y en los próximos días se viene a dar una vuelta para disfrutar como se lo merece? La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual. ingresa a www.escuelarsm.com sección Aula Virtual completa el registro con tus datos personales. Selecciona el curso de tu interés. Con un solo clic inicia tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con sesiones interactivas. Te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios. Al finalizar el curso obtendrás un diploma digital. Continuamos con olores y sabores. Soy amante del agroturismo y he visto que poco a poco esta modalidad está creciendo en diferentes puntos del país. Para muestra el siguiente emprendimiento. ¡Gracias! 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 Ponemos más bien la base de frijoles luego le ponemos un toque de aguacate le agregamos queso especial también y un poquito de escabeche Pero hay más y lo siguiente sé que es del agrado de muchos lo digo porque ¿a quién no le gustan las empanadas de plátano? ¿verdad? Yo prefiero las con frijoles otras personas las con leche pero la verdad es que ambas están buenas Buenas, buenas Y lo invito a probarlas Porque estoy seguro que respaldará mi punto de vista Pues igual se cose el plátano Con su respectiva canelita, azúcar En verdad preparamos la leche Con la maicena y todos los ingredientes que se le ponen Y esperamos a que cada ingrediente tome su tiempo de cocción Y ya luego comenzamos a hacer como la tortillita del plátano A base de plátano Y ya le ponemos los ingredientes Hoy nos queda más claro que para todo esto Necesitamos una bebida que también esté buena Ya le mencioné café Pero le cuento que además podemos encontrar bebidas naturales frías Los famosos fresquitos de pueblo o al estilo frozen Tiene la libertad de elegir Dentro de las bebidas que ofrecemos Tenemos el frozen de sandía ¿Verdad? Que es hecho naturalmente ¿Verdad? Es una bebida de más o menos 21 onzas Tenemos también además el refresco de Arrayán Y fresco de mango Estamos conscientes de los beneficios de consumir lo natural Y pues lógicamente todas las cosas procesadas Tienen sus ventajas Sin embargo somos precursores de ofrecer bebidas naturales Como las de mango y Arrayán Que en este momento estamos presentando Entonces los procesamos directamente de la fruta ¿Verdad? Agregamos hielo, agua Y así es como nos quedan estas exquisitas bebidas frías Es parte de lo conocido en rico aroma Emprendimiento familiar ubicado en el kilómetro 60 y medio De la carretera antigua de Santa Ana a San Salvador No hay donde perderse La calle está con buen acceso Y eso facilita para que los clientes Hagan de este lugar el emprendimiento preferido de la zona ¡Ah! ¿Saben? También que pueden encontrar Yuca con chicharrón ¡Esto es bueno! Ponemos a cocer la yuca Con sal, hierbabuena Para que le dé un toque rico, especial Y diferente Hacemos un cultivo especial también Que es preparado para la yuca Y también vegetales Fresquitos como el berro, el rábano, el pepino Y la salsita también Que le da un toque y el chicharrón Los clientes están encantados Es un lugar familiar Desde el pequeño hasta el adulto mayor La pasa muy bien aquí Y en los próximos días se podrá hacer senderismo Entre estos cafetales Para que la experiencia sea mejor Pero por el momento Todo Todo es de la aceptación del turista Los panes con gallina El fin de semana Las pupusas Sábado y domingo Los frescos naturales Más que todo Porque soy diabética No puedo tomar gaseosa Entonces estos son los jugos que yo tomo La quesadilla ¿Verdad? Entonces a mí todo me gusta Las empanadas La yuca Pero más que todo el lugar Porque es fresco ¿Verdad? Disfrutamos el aire fresco Y es una bendición Recuerde Rico Aroma Hostal y Café En Santa Ana Sobre la carretera antigua A San Salvador Pero le dejo la dirección A los salvadoreños Ok Pueden contactarnos ¿Verdad? Al 75877896 La dirección Donde tenemos nuestro emprendimiento La dirección es A carretera antigua A San Salvador Calle San Juan Buenavista A 250 metros Del centro recreativo De Acasepsa Aquí en Santa Ana En Buen Salvadoreño Es donde termina Este centro recreativo Yendo de Santa Ana Hacia San Salvador Donde termina exactamente Este centro recreativo Cruza a su derecha Y más o menos 240-250 metros Estamos ubicados Turismo local Contacto con la naturaleza Platillos deliciosos Y precios accesibles ¿Qué más pedir? Este emprendimiento Va con todo Porque lo que ofrece Vale la pena ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.